En reconocimiento a su trayectoria médica, a su calidad humana y por su aportación a la sociedad, hoy el Gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés, entregó el Premio Estatal Justo Sierra Méndez Maestro de América en su edición 2015 al Dr. Pedro Lara y Lara en un sencillo homenaje que se llevó a cabo en el ex templo de San José. Ante invitados especiales, familiares del homenajeado y autoridades de gobierno, el Dr. Lara agradeció al Comité Cívico Estatal por otorgarle el premio y dijo que las acciones humanas son producto de las decisiones personales del tiempo y la sociedad. Es un gran honor del cual me siento muy orgulloso, recibir un galardón que lleva el nombre de una de las mentes más brillantes que Campeche ha dado, quien marcara el rumbo de la educación de México. Al recibir reconocimiento y medalla de manos del mandatario estatal, añadió que los logros que ha tenido son la influencia de la gente que ha estado a su alrededor y que le han transmitido conocimientos y consejos. Ninguna de las acciones, ninguno de los logros, nada hubiera sido posible si la compañía de personas que me dieron ejemplo, me transmitieron conocimientos, me aconsejaron y sobre todo de los parientes y amigos, grandes amigos que me siguieron y apoyaron en los proyectos que emprendí. Aseguró que el deseo de ayudar y ser útil a la sociedad lo impulsó a estudiar la carrera de medicina, sin embargo, por su pensamiento de que la política es una oportunidad para servir a los demás es que incursionó en ella como diputado local y alcalde de Jopelchen. Antes de finalizar, se dirigió a los estudiantes de medicina, a quienes les dijo que la profesión implica una gran responsabilidad, brinda grandes oportunidades y que no deben perder de vista nunca la vocación de servicio. Para esta y más información visita www.infomedia.mx